¡Suscríbete al canal! ¡Y empecemos! Y vamos a empezar Y bueno, lo primero que viene es esto Voy a traer una etiqueta ahí Este... Es un tren Sí, vean, como un trenecito No se vengan las demás piezas Pero bueno, es un trenecito Y al parecer trae algo más para colgar Como más trenes acá Pero no veo que venga ninguno Vamos a ver ahorita Y viene esto ¡Ay, este qué bonito! Vean, es un pajarito Y este al parecer como que alguien lo hizo Porque vean, vienen los dero acorns Y este, un pajarito así Es como de esponja No sé cómo explicarlo Tiene un poquito de plumas Pero en realidad es como una esponja Está como bien suavecito No sé, está raro No lo quiero dañar Pero está lindo Es como una... A craft Y a ver, vamos a ver qué es esto Viene este que dice Correa Y es un... Una esfera Se ve que es una esfera muy antigua De hecho, todas estas esferas se ven que son bastante antiguas Pero sí, es esta Esta está padre Y viene esto Es esto Oh my goodness Ok, esta dice Oh my gosh Ok, vamos a ver si está completo Vean, esta viene siendo una de estas nesting dolls ¿Qué les dice? Mira, la sacas La vas sacando Y luego sale otra Y vamos a ver si hay más ¡Sí! Viene la otra Oh my goodness Ok Eso viene otra Y luego viene otra Oh my gosh Qué padre Me pueden reír que yo en mi vida había visto una en persona Las había visto solamente en la televisión ¿Y esta también abre? Sí, también abre How cute ¿Y esta? También abre Qué cosa tan más bonita Vean el tamaño de las más chiquitas Oh my goodness It's a nesting doll ¡Qué bonito ese! ¡Qué bonito! Les digo, nunca en mi vida había visto una en persona Oh my gosh I love this Y bueno, vamos a ver qué más viene Viene esta Que viene siendo una esfera De estas de como de vidrio Y es de un hombrecito de nieve Muy bonita Viene esta Que es una bolsa de juguetes Esa está perfecta para la casa de Barbie Para ponerlo de su árbol Porque vean Es como una bolsita llena de juguetes Dice Merry Christmas Aunque en realidad Bueno, es una esfera Pero funciona como esfera O funciona como para Barbie Lo que siempre les digo Pueden usar su imaginación Y las cosas funcionan para Más cosas de lo que realmente son Y viene esta Que creo que va Es de la misma colección de este Y también Sí, también de hecho Trae el mismo tipo de etiqueta Vean qué bonitos Es como que el rey y la reina Supongo Oh oh Que los tumbé Bueno, ya separelo Vean esta preciosura Oh my gosh Es una esferita de duende Qué bonito Y esto es de 1979 De Unibug Wow Esto está increíble Esto está increíble Súper padre Y viene Esto Oh oh Una Esto No sé si vendría acá con esto O a lo mejor se cayó de algo Pero bueno Viene acá Y vean esta muñequita Es una esfera Y es una esfera así como que he hecho en casa Vean qué bonito Si quieren que les enseñe Yo obviamente yo sé que a lo mejor lo están viendo Y están diciendo Si como que eso está bastante fácil de hacer Pero si no sabes cómo hacerlo Y quieres que te enseñe cómo Déjame saber en los comentarios Si podemos hacer unas aquí en el canal Porque está súper padre Está así como que súper sencilla Con materiales que A lo mejor tenemos O a lo mejor ponemos a reemplazar Pero está bonita Vean Es como una muñequita Y Hecha con una concha How cute Y viene este Que dice CVS 1995 O esta es una esferita De CVS De la tienda De CVS Vean este Qué bonito Este también está perfecto Para Barbie Aunque bueno Este es una esfera también De la marca de Roos Este es de los noventas Porque la marca Roos Fue súper popular En los noventas Estaba Era como que lo más grande Lo que era Hallmark Y Roos Eran súper populares En aquel tiempo Y vean Qué bonita está Es una canacita Y trae un reno Oh I love this one Y viene este Que es un Niñito Orando Trae su Gorrito Como de santa Y vean Es así Me encantan Este tipo de esferas A mí Vamos a ver Esto Por acá Para poder ver Viene esta Vean Es como un acorn Pero es como un acorn Que alguien lo hizo Qué bonito Un acorn De tela Y viene Un santa Y vean Este santa Es como una estrella Vean Es como si fuera una estrella Se lo guarda Las manos Y las piernas Y este también Parece como que si fuera Hecho en casa Vean Y es como de peluchito Está muy bonito Y vean Si lo vas a ver La cara Es como de Media Bueno no sé En español Cómo se llame Pero yo lo Conozco como Media Y viene este Que es un Personaje del Abón De 1990 Del Abón Vean Qué bonito Es un osito Del Abón Porque antes Vendían muchas Cositas así En el Abón No sé todavía Porque la verdad Tiene mucho Que no Compro cosas Del Abón Pero Antes si venían Muchas cositas Así como Barreros En la casa Y juguetes Y así Vean Viene esto Que es como Una Como una Bolsita Una shopping bag Y pero vean Es como para un baby shower Qué cute Y viene esta Espera Vean Qué bonita Está Y está Y esto Es como Hecha Por alguien Porque vean Son puros Alfileres Voy a sacar Uno para que vean Vean Son puros Alfileres Todos estos Son alfileres De hecho Aquí se ven Como que Tienen unos Puntitos Negros Es porque Son alfileres O sea Toda Está hecha Con alfileres Y Listo Y viene Este Vean Qué chistoso Este pájaro Es un cardenal Bueno aquel también Es un cardenal Pero vean Es un cardenal Y está Está pesado No sé de qué material Sea Es algo así Como un tipo Cerámica Algo así No sé qué es Una plasta Pero Está bonito Y tiene sus Piernitas Sus patitas De De metal Y viene esto Supongo que Necesita baterías Sí Supongo que necesita Baterías Entonces bueno Pero me imagino Que este Es lo que hace No pasa Por eso No sé si es Ya funcionó Qué padre Sí funciona Lo que pasa Es que estaba movida La pila Escuchen Este me encanta No dice ni de qué sea Ni de cuándo sea Ni nada Por lo que veo Pero está increíble Este me encanta Y viene esta Y viene esta Que es un esferito También Es como Un ángel Una trompeta Y viene otro ángel Qué bonito Sí se made in China Muy cute Sí nos salieron Cosas súper 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 Padres En esta Bolsa Estuvo increíble Esta bolsa Vamos con Nuestro favorito Porque eso ya fue Lo último De la bolsa Y como les digo Esta bolsa Me costó 2.99 Pero está increíble Porque una sola Cosas de estas Yo creo que hubiera Comprado Me hubiera salido Muchísimo más Que 2.99 Simplemente Estos De Bruce Les he comentado Antes Una esfera Sí En aquel tiempo O inclusive Hoy en día Te puede costar Una esfera Desde 5 dólares Hasta 20 dólares O sea Todo depende de la esfera Entonces simplemente Con una esfera Que hubiera comprado Hubiera sido Muchísimo más De 3 dólares Entonces está increíble Todo lo que me salió Wow Está muy padre Déjenme saber Si quieren que les enseñe A hacer esa Esfera de ángel Y déjenme saber Cuál fue su favorito En esta ocasión Wow Yo tengo 3 favoritos 4 favoritos No puedo decidir Me encantan las Nessies 2 Creo que las Nessies 2 Están increíbles Me encanta este pequeñito Este está Wow Este Ni siquiera lo quiero poner En mi álbum Porque me va a dar miedo Que se quiebre No sé dónde lo voy a poner Pero está increíble Esta esfera El Santa Claus Me encantó también Sobre todo porque funciona No puedo creer que funcione Y este Este me encanta Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye 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 Bye